¡Llegó el tiempo de tu milagro! 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 Si te visita la duda, si te visita el temor Solo cree en Jesucristo, Él es tu Redentor Levanta tus manos y recibe en este día el milagro esperado de Jesús el Sanador Milagro, 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 oh 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 La César me decía que ya yo no viviría, ahí vino el milagro Poderoso es el Señor, que la muerte me libró y me revió La César me decía que ya yo no viviría, ahí vino el milagro Estaba enferma y aturdida, pero Jesús llegó y me levantó La César me decía que ya yo no viviría, ahí vino el milagro No te caigas y no temas, solo espera y pronto tú verás La César me decía que ya yo no viviría, ahí vino el milagro El milagro, el milagro y ese milagro soy yo Me conviene que yo declare los milagros que el Dios Santísimo ha hecho conmigo Tan solo un milagro Tan solo un milagro Cuando la César me decía que ya yo no viviría, ahí vino el milagro Tan solo un milagro